Azurza Producciones en el gran aniversario de Frontera, Frontera, Grone. ¡Gana que sí! ¡Haga más de vida! ¡Seguimos, seguimos! ¡Para los firmes! ¡Para los firmes! Mariposa que va volando de brazo en brazo y sin pensar En cada día con amor y con el dolor que yo llevo Y siento que me enamoré con tus ríos y colores Y lograste que por ti llore ande aerte por allí Y siento que me enamoré con tus ríos y colores Y lograste que por ti llore ande aerte por allí Mariposa que me enamoré con tus ríos y colores Los gatos que por ti llores al entrarme a por allí Y si te lo que enamore contigo sin colores Los gatos que por ti llores al entrarme a por allí Mariposas que van volando, quebran sembran con mi inspección Cuando venía una flor y por las noches dueña de amor Y si te lo que enamore contigo sin colores Los gatos que por ti llores al entrarme a por allí Y si te lo que enamore contigo sin colores Los gatos que por ti llores al entrarme a por allí Mariposas que me querían, nunca nunca querían salir Mariposas que me querían, nunca nunca querían salir Y si te lo que enamore contigo sin colores Los gatos que por ti llores al entrarme a por allí Y si te lo que enamore contigo sin colores Los gatos que por ti llores al entrarme a por allí Y si te lo que enamore contigo sin colores al entrarme a por allí Y si te lo que enamore contigo sin colores al entrarme a por allí Y si te lo que enamore contigo sin colores al entrarme a por allí Y si te lo que enamore contigo sin colores al entrarme a por allí Y si te lo que enamore contigo sin colores al entrarme a por allí Que equivocado estás, si te toque yo sufriré Que equivocado estás, si te toque yo sufriré Sé que tú recordarás, cuando hicimos el amor En el viejo hotel, en el chiquito chavalón Sé que tú recordarás, cuando hicimos el amor En el viejo hotel, en el chiquito chavalón Si me digan, yo como el pantamón y a mi familia Que equivocado estás que nada no me has querido Que es imposible para mí echarte al olvido Mujer, que es porque te quiero Que no quedaste en tu vida Seguiré luchando, seguiré luchando Aunque tú recordarás, como me ha dolido Cuando me quites, en el chalco al olvido En el chalco al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido Que no charla al olvido En el chalco al olvido En el chalco al olvido Música 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 Música